Muy buenas tardes. Esta misma mañana, Felipe VI reaparecía en su primer acto público tras dar positivo en COVID y pasar 10 días en cuarentena apartado de su familia y de sus compromisos de agenda. Esta es la imagen del regreso del rey. Más hoy en Corazón, que ya veis que la semana comienza cargada de noticias. Vamos con una última hora. Parecía que podrían sonar campanas de boda, pero al final va a ser que no. Vicky Martín Berrocal y el empresario portugués Joao Viegas Soares han puesto fin a sus tres años de historia de amor y al parecer la decisión es definitiva. Os contamos todos los detalles. De Vicky, el cordobés también es noticiado y aunque por un motivo distinto. Está harta de críticas e insultos a su cuenta de su aspecto físico. Ya veréis que es rotunda por lo que muestra y por cierto que hoy comienza en África una nueva etapa. Vamos a verlo. ...de control de COVID. Lo ha anunciado la Casa Real. Tras permanecer 10 días en cuarentena, vuelve a sus actividades oficiales. ¿Está Enrique Ponce en números rojos? Es lo que se preguntan muchos tras comentarse que el diestro está pensando en alquilar una de sus fincas para celebrar bodas por 5.000 euros al día. Tras su separación de Paloma Cuevas, la vida de Enrique Ponce ha dado un giro de 180 grados y ahora vive con Ana Soria alejado de los focos. ¿Tendrán estos supuestos apuros económicos algo que ver? Tienen las madres desde aquí, ya sabéis. Un saludo a Javier Botet y sobre todo a su madre, que al parecer, como vemos, es seguidora del programa. Así que desde aquí, pues un mes enorme. Vamos con más temas. ¿Qué tienen en común? Penélope Cruz, Nicole Kidman, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch o Andrew Garfield. Todos están nominados este año a los Oscars. Y atención, aparecen en una de las publicaciones más esperadas del año. Una revista con polémica. Estamos en nuestro país y estamos muy contentos de anunciaros que entra a formar parte de nuestro equipo de colaboradores. Le hemos hecho una serie de preguntas para conocer ese otro lado suyo más personal a las que ha respondido con el corazón abierto. Qué bonito que bien habla este hombre. Es verdad, la moda es arte, es comunicación, es cultura, son muchas cosas. Los Maestros de la Costura supuso precisamente el descubrimiento de Eduardo Navarrete. El diseñador y ex-concursante vuelve a esta quinta edición de Maestros de la Costura. A causa de las restricciones sanitarias, hace mucho que no vemos a la familia real británica al completo. Pero esto podría cambiar el 29 de marzo. Djokovic vuelve a las pistas de tenis y lo hace acompañado de quien ha sido su sombra en los últimos meses. La polémica. Novak ya entrena para participar en el torneo de Dubái tras el escándalo mundial que supuso su negativa a vacunarse en Australia. El tenista no oculta su resentimiento con el país y con sus compañeros. Traremos esa alfombra roja a la que estamos invitados esta noche. Pero antes, os lo contamos al principio del programa. ¿Os acordáis? Irina Shaik ha desfilado, como quien dice, de incógnito. La habíamos visto en bañador, con trajes ceñidos de gala, pero nunca con un burka. Es uno de los momentazos que nos deja la Semana de la Moda de Londres, pero no es el único. Ha sido en el desfile de Richard Quinn, el diseñador que en su día reunió a una primera fila, a la mismísima reina Isabel II y a la temida editora de moda, Ana Wintour.